Noticiero Telemundo, Costa Central. Los investigadores dicen que el hecho ocurrió justo después de las 10 de la mañana el sábado en un complejo de apartamentos por la avenida Garner. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandy Santos. Bienvenidos a su noticiero Telemundo, Costa Central. Iniciamos con esta nota de último momento, donde hay nueva información en el caso de un tiroteo mortal en Salinas. Tres personas fueron víctimas a plena luz del día. Una víctima murió y las otras dos siguen en condiciones críticas. Nuestra compañera Nathalie Gutiérrez habló con los vecinos y concejales de la ciudad de Salinas, que aún siguen procesando lo sucedido. Ocurrió en este complejo de apartamentos en la calle Garner, ubicada en el este de Salinas, un homicidio mortal a plena luz del día el sábado pasado. Aún se pueden ver todavía casquillos de balas que impactaron afuera del complejo de apartamentos, en donde dejó un hombre muerto de 21 años. Los vecinos lo identificaron como Cristian. De acuerdo a los testigos, las víctimas de 20 y 21 años se encontraban cerca de su vehículo en el estacionamiento del complejo de apartamentos. La tercera víctima fue una mujer de 40 años, quien estaba cocinando el desayuno para sus tres hijos cuando también fue impactada por una bala. Vecinos dicen que la víctima que murió trabajaba en un Walmart en Salinas. La policía de Salinas me dice que el número de homicidios ha bajado este año a comparación del año pasado, pero los residentes en la área me dicen que les gustaría ver más policía en las calles. El año pasado tuvimos tres homicidios y este año solo hemos tenido dos. La policía de Salinas también dice que hay más agentes vigilando el área en la noche que durante el día. El comandante Johnson también añadió que hay una reducción de 18 policías en el departamento. En Salinas, soy Natalia Gutiérrez, Telemundo, Costa Central.